Y su tumba es el mismo agujero Adiós con distintos caminos Voy siguiendo tanto el destino Que entre todas me siento yo Si es un mundo, no hay niña que desee Y después me quito el sombrero Y desprecio hasta el malo poderoso Soy mi cabal y sincero destino He labrado mi propio destino Y me entiendo, la mano me abriendo De lo rico jamás me la humillo Gracias